Música Muy buenas, bienvenidos de nuevo amigos, como cada sábado por la noche, a este subprograma de entrevistas en el distrito, donde la verdad se encuentra con la actualidad. No tenemos palabras para agradecerles el seguimiento que está teniendo este programa desde que hemos comenzado, cada día más, darles en nombre de todo el equipo y en el mío propio millones de gracias de verdad por seguirnos. Miren, este fin de semana hay elecciones en Venezuela, vamos a ver este vídeo. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Baño de sangre, ¿qué quiere decir con esto? Además, las encuestas no le van nada bien, de hecho hay algunas que hablan, luego hablaremos con ello de nuestro invitado, hasta dan 20 puntos. De hecho, como ahora van a ver, líderes políticos muy cercanos a él, que hasta hace poco le apoyaban, hablan abiertamente que en caso de derrota tiene que asumirlo. Bueno, solo queda pensar, ¿habrá pucherazo? O mejor dicho, ¿habrá otro pucherazo? Miren, la palabra pucherazo, hasta no hace mucho, era propio de antidemócratas, era una palabra tabú. Era propio de trampistas, era propio de conspiranoicos, era propio de gente que quería limar la política y las instituciones del Estado. Sin embargo, desde no hace mucho para acá, se empieza a hablar mucho más abiertamente, y no solamente en España, en otros países, de este término que hasta hace poco era poco menos que maldito. Hoy tenemos con nosotros una persona que ha estado en muchos procesos electorales como analista y que nos va seguramente a orientar muchísimo sobre lo que vamos a hablar hoy aquí. Gabriel Araujo. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. Gabriel es uno de los mejores expertos peritos informáticos forenses que hay. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Gracias a ti, Javier, gracias por la invitación y un placer estar en tu programa. En tu programa y en tu casa, porque además, aparte que es auditor CISA, aparte que es hacker ético, que algún día me explicarán qué es eso de la ética para ser hacker, algún día nos lo explicará. Además es director y presentador de uno de los programas de esta casa, Distrito Ciber Televisión, que todos los jueves a las 9 de la noche tienen una cita obligada con él, porque es el mejor programa que hay para todo el tema de actualidad, de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Y aprovecho también, Gabriel, para felicitarte por el gran éxito que está teniendo el programa. Bueno, muchas gracias. Ahí intentamos divertirnos, sobre todo hacer un poquito de divulgación, llevar la ciberseguridad no solamente a los profesionales, sino también a los hogares y las empresas. Y bueno, la verdad es que estamos teniendo ese éxito, estamos logrando esa labor de divulgación. Así que estamos satisfechos de momento. Como les decía, nuestro invitado de hoy es una persona que tiene muchísima experiencia en hacer seguimientos de procesos electorales. Gabriel, tú que has nacido en Latinoamérica, aunque llevas aquí toda la vida, también es verdad, ¿qué es lo que siente una persona como tú, teniendo en cuenta que conoces a mucha gente de esas latitudes, cuando escuchas a un personaje como este, el Nicolás Maduro, hablar de baños de sangre en caso de que no gane unas elecciones? ¿Qué sentimiento te entra? Es realmente muy preocupante. Bueno, yo no nací en Latinoamérica, yo nací en Hispanoamérica, porque no es lo mismo. Entonces, en Hispanoamérica realmente tenemos mucha experiencia con personas como este señor Nicolás Maduro. Y desde luego, esas declaraciones, Javier, nos llegan de incertidumbre, porque si las podemos analizar palabra por palabra, hay muchas amenazas veladas. Y además, una declaración de intenciones, que es lo más grave en este caso, un máximo mandatario, que debería estar allí realmente vigilando que realmente se cumpla esos derechos fundamentales de la población, y sobre todo los derechos políticos, pues que amenace y que vaticine que va a haber esa exaltación, esa guerra civil, y que diga que hay que garantizar realmente un éxito electoral, pues realmente es muy sorprendente y sobre todo habla a las claras de sus intenciones. Y esto es realmente lo preocupante, ¿no? Una pregunta. Tú que se haces seguimiento del tema de encuestas, pero no de las encuestas que se publican normalmente, que nos llegan a nosotros, que normalmente suelen estar intoxicadas, sino esas encuestas que muchas veces no se publican, pero que yo sé que tú estás muy cerca de ellas, y que al final suelen acertar qué es lo que dicen realmente sobre este proceso de Venezuela, tan importante por lo que puedes suponer. A ver, las encuestas realmente, Javier, tengo que comentarte que cada vez aciertan más. ¿Por qué? Porque las compañías, sobre todo privadas, que las hacen, cada vez tienen más datos sobre nosotros. Nosotros estamos exponiendo día sí y día también, pues nuestra vida privada en las redes sociales, y eso, los algoritmos, y sobre todo con la irrupción en los últimos años de la inteligencia artificial, recordemos el caso de Cambridge Analytica en el año 2018 y demás. Del año 2018 hasta la actualidad, estos últimos seis años se está utilizando la inteligencia artificial, y esa big data realmente para hacer esos perfiles ideológicos de las personas. Por tanto, es realmente muy raro cuando ocurre una desviación, como ha ocurrido, por ejemplo, en España y en muchos otros países, que se desvíe tanto las encuestas hechas por empresas privadas reputadas, que se desvíe tanto el resultado electoral con lo que vaticinaban, las encuestas, esa sería un vector un poco sospechoso. En el caso de Venezuela también, la gente realmente sí que tiene acceso a Internet, sobre todo en Hispanoamérica hay un uso muy intensivo de las redes, no tienen evidentemente ese nivel económico como para salir al cine, teatro y demás, por lo tanto, realmente el modo de divertimento de la población en general es a través de Internet. Eso deja datos, eso arroja muchísima big data, y a través del Machine Learning, como digo, se pueden hacer unos perfiles muy detallados a las personas. Por tanto, esa encuesta que augura más de 23 puntos de diferencia, es realmente mucha diferencia, no estamos hablando de dos o de tres puntos, 23 puntos realmente hay mucha diferencia. Tiene que pasar algo realmente muy grave a nivel de integridad electoral para que ese resultado final no sea este. Hay que tener en cuenta además que hoy se ha hecho público, creo que además en los dos periódicos de mayor tirada en España, tanto el país como el del mundo, hablan de la revolución de los móviles en Venezuela últimamente. ¿Esto crees que también va a tener incidencia a la hora de ser más objetivos y dar datos más exactos en las encuestas? Claro, ese es el tema, ¿verdad? La tecnología ha llegado desde hace muchos años para ayudarnos en muchas de nuestras tareas cotidianas, ayudarnos evidentemente en nuestra vida laboral, incluso en nuestra vida familiar y doméstica, ayudándonos en estas tareas, estar más localizados, más conectados con todos, pero claro, esto aumenta esa superficie de exposición de nuestra vida privada y familiar a tal punto que incluso ahora mismo es realmente fácil hacer un perfil de una persona, un proceso ideológico. De hecho, es lo que quiere evitar la Unión Europea con esa directiva de limitación de la inteligencia artificial que va a entrar en vigor en el año 2026 y se acaba de publicar en este mes de julio en el boletín oficial de la Unión Europea para, evidentemente, limitar esa capacidad que tiene la inteligencia artificial de segmentar y de etiquetarnos y clasificarnos a los ciudadanos por nuestra ideología y por nuestras creencias. Nuestro invitado lleva muchísimo tiempo denunciando irregularidades en los procesos electorales, pero irregularidades, cambios de números, que aparezcan, pues en fin, votos de un partido que a lo mejor no estaba en esa circunscripción, pero en fin, insisto, son denuncias de casos muy concretos y muy objetivos, de los que luego vamos a hablar también a lo largo de este programa. Pero últimamente se está hablando, Gabriel, de temas un poquito más gruesos en cuanto a semántica. ¿Tú de verdad crees que hoy en día en el mundo más o menos civilizado se puede hablar de la palabra pucherazo? Bueno, yo es una palabra que no empleo y esa también es extremo a la hora de utilizar esas palabras gruesas también tiene mucha culpa la polarización que también los propios políticos se han encargado de cada vez de polarizar más y también con esos instrumentos tecnológicos que han encargado de realmente agravar y extremar el mensaje en muchas de las cuestiones relevantes de la vida, en este caso de los españoles. Por tanto, bueno, yo digo, no hablo de pucherazo, sino que hablo de falta de integridad electoral, que es realmente lo que ocurre. Hay una falta de integridad electoral y hay una falta de trazabilidad y de verificabilidad de los resultados. Y lo hablo desde el punto de vista que soy auditor de sistema, que estoy especializado dentro de todas las auditorías que hago, también de sistemas electorales, que per se es un sistema de seguridad de la información y tiene que aplicarse unos protocolos que no se aplican. Esto es lo sorprendente. A pesar de ser un sistema de información tasado por toda la normativa, tanto de ISO y EEC y todas esas, UNE también y todas esas instituciones dedicadas a la normativa que elaboran unos protocolos muy claros en cuanto a la trazabilidad y la verificabilidad de los resultados, en los sistemas electorales no se utiliza. Y la pregunta mía es ¿por qué? ¿Por qué no se utiliza? Hoy vamos a hablar de amaños políticos y de pucherazo. Y verán por qué. Porque las personas que nos consideramos demócratas, demócratas de verdad, nos duele mucho escuchar esa palabra. Y por eso vamos a analizarla hoy a ver si hay razones y motivos para que muchos ciudadanos y no solamente de este país empiecen a hablar cada vez más abiertamente de ello. Vamos a ver este primer vídeo. Si estos señores, estas juntas electorales provinciales que están formadas por jueces, ojo, hay jueces y otros elementos, abiertamente están convirtiendo presuntamente prevaricación, efectivamente aquí ya vale todo. ¿Por qué vale todo? Porque lo que se está teniendo en cuenta, amigos, a la hora de cerrar los resultados por las juntas electorales provinciales son las actas de Indra. Y Indra, hay que recordar, que fue la que instaló el voto electrónico en Venezuela. ¿Se acuerdan los pucherazos que se daban en Venezuela? Y la que ha colaborado en Hispanoamérica en diferentes sitios. Ya decía yo que la democracia no podía triunfar. Y siempre, amigos, ante tanta inmundicia, tenemos que ver lo que está pasando en España. Ya están las pruebas, ya hay que poner una querella por prevaricación a esas juntas electorales provinciales por no cumplir la ley. Y, ojo, que ya tenemos datos, por ejemplo, en Melilla, que sí han hecho el recuento según la ley y sí ha habido variaciones en el voto. Y variaciones importantes, de un cierto porcentaje, no mucho, pero un cierto porcentaje. Por lo tanto, amigos, de nuevo hay una nube de sospechas muy claras y evidentes sobre las elecciones de 23J. Lo hemos dicho. En fin, vamos a ver una cosa, Gabriel. Para toda la gente que nos está viendo, es importante porque da y genera confusión y nadie mejor que tú para explicarlo. La diferencia que hay de lo que son las actas de las mesas electorales firmadas por los apoderados presidentes de mesa y secretarios, y luego los datos que aparecen en las tables de Indra. Y ahí se genera mucha confusión. ¿Nos lo puedes explicar para que la gente profana que no sabe nada de esto tengamos un punto de partida a la hora de poder discernir? Sí, en realidad no es tan complicado. Lo que pasa es que a veces se relata de manera que se hace complicado porque, por otra parte, Javier, realmente los responsables electorales y las instituciones no quieren que la gente acceda y esté con este tema electoral, que no se forme en este tema electoral. Quieren expulsar al ciudadano del sistema electoral, no quieren que vayamos a los escrutinios, de hecho ponen muchísimas pegas, nos han llegado a identificar, a pedir DNI, a ponernos policías, nos han llegado hasta incluso a expulsar de los escrutinios. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué quieren expulsar a la ciudadanía de estos procesos electorales? Es muy sencillo. En las actas electorales no hay mayor reproche con el trabajo del ciudadano que los domingos de votación están todo el día allí cobrando unos 1.000 o 1.70 euros para llevar con responsabilidad ese trabajo. Algunos lo hacen de manera más afortunada que otros. Yo, por ejemplo, que he estado en todos los colegios electorales, de todas las citas electorales, ciertamente hay mucha diferencia porque hay ciudadanos que lo hacen perfecto, que es extraer en el momento del escrutinio, todos y cada uno de los votos, enseñarlo, decir en voz alta y el partido al que va el voto y ponerlo en un montosito para luego contarlo. En fin, es muy sencillo ese proceso. Luego se recoge en el acta y ya está y se acabó. Eso no encierra una mayor dificultad. No obstante, hemos visto en las elecciones europeas que también hubo alguna disfuncionalidad con ese sencillo acto. Bien, esas actas después, en el momento del escrutinio, al quinto día, el escrutinio general de esa circunscripción, de esa provincia, lo que se hace en la Junta Electoral Provincial es lo que debe hacer, no lo que se hace, sino lo que debe hacer es sumar y hacer lo mismo. Sumar todas y cada uno de esas actas diciendo en voz alta cada voto que han llevado los partidos políticos y otra persona lo que va haciendo es calculando y sumando. Eso no se hace. Ellos han aplicado algo que incluso lo han hecho por escrito, que es un procedimiento que ellos llaman procedimiento abreviado, como si fuera esto un juicio, un procedimiento abreviado, por el cual lo que hacen es cotejar. Cotejan con unos datos que han recogido Indra, las tablas de Indra, a través de representantes de la administración y lo que hacen es cotejar. Los cotejos son realmente catastróficos, Javier, porque dicen números al azar como si realmente en la tablet o en la lista que ellos tienen estuvieran los partidos al mismo orden y no están. Y esto precisamente lo que ha arrojado son muchísimos errores. Lo hemos visto en las europeas con una cantidad ingente de votos regalados a Junts que realmente no han dado una respuesta clara con respecto a ese error. Han dicho que era un error humano, pero luego no se explica por qué otros partidos adyacentes no han sido beneficiados por esos votos. Así que a la hora de la verdad lo que hace la administración electoral y en este caso el Ministerio Interior, que es el máximo responsable por la gestión de esos votos provisionales, es echar la culpa a la ciudadanía. Y ellos, ni ellos ni la base de datos de Indra no dicen lo que ocurre. Y eso es lo que nosotros estamos intentando que realmente nos arrojen luz sobre esta cuestión. Porque además es la Unión Europea la que dice que realmente los procesos electorales deben ser auditados y el de España nunca ha sido auditado. Si verdaderamente se quiere dar transparencia, el hecho de que se evite esa auditoría no se entiende muy bien, Gabriel. Claro, es que es muy sencillo. Es, por ejemplo, España el único país que no entrega el código fuente de esta aplicación electoral. ¿Por qué? En el caso de Argentina, las elecciones del año pasado en Argentina pueden buscar los televidentes en internet y muestra perfectamente que la filial de Indra, Minsay, que es la que gestiona allí la cuestión de los votos provisionales, los resultados provisionales, ha entregado ese código fuente a la autoridad electoral. Es para asegurarse que realmente no hay ningún algoritmo ni ninguna cosa rara de alteración. Porque con este sistema de procedimiento arrebiado que hay en España, si hubiera un algoritmo en esa aplicación, no nos enteraríamos. Y nos estarían colando ahí una cantidad ingente de votos completamente fraudulentos. En este programa que estábamos viendo, se dicen cosas un poquito más fuertes que a cualquier demócrata hay que escucharlo con atención. Miren este vídeo. El manual de todo buen puchedazo empieza por control del CIS. Muy importante. Punto número dos, control de correos. Punto número tres, control de Indra. Y punto número cuatro, control del Tribunal Constitucional. Si ustedes tienen todo eso, pues tienen el puchero perfecto. Bueno, pues como pueden ver, vamos entrando en materia. ¿Qué podemos decir a esto, Gabriel? Bueno, hablaba de puchero Jesús Ángel Rojo porque lógicamente son muchos ingredientes. Y en esto hay que insistir, amigos, que esto es un déficit multifactorial. Es un déficit democrático multifactorial. Son muchos los factores que confluyen en una conclusión de que realmente en España no hay un sistema electoral íntegro y transparente. No existe la transparencia electoral. Efectivamente, Jesús Ángel lo apuntaba a algunos de esos factores. Por ejemplo, ha mencionado, por decir uno de los tantos, que son muchos, y no extendernos demasiado. El tema de correos, ¿no? Cuando el ciudadano efectivamente, antes de estas denuncias, ni siquiera había que presentar el DNI. Luego hubo el 23J, efectivamente, una recogida de firma. Nuestra presión también para que eso se recogiera. Y efectivamente ya no existe eso del voto rogado, ¿no? Que realmente tú mandas a otra persona en tu nombre para pedir esa documentación para poder votar por correo. Bien, eso ha sido un paso adelante. Pero no es el único. Porque, por ejemplo, cuando nosotros enviamos un paquete por correo, nos dan a nosotros un código de seguimiento por el cual podemos, a través de internet, ver ese paquete certificado donde está. Con el voto no se hace. ¿Por qué no se hace con el voto? Que es algo mucho más importante que enviar un mero paquete certificado. Si el sistema es el mismo, cuando se entrega la documentación del voto, también tiene un código de seguimiento, se escanea. ¿Por qué no nos dan ese código a nosotros para poder verificarlo? Porque quiero saber dónde está mi voto. Y lo más importante, Javier, que se haya entregado el voto. ¿Por qué ha ocurrido en Puerto del Rosario, por ejemplo, en el tratamiento? Se encontró en el 28M una saca de votos que no han sido introducidos en la urna. O sea, esos ciudadanos que han realmente votado no se ha respetado ese derecho. Han sido, digamos, vulnerados sus derechos fundamentales y sobre todo la Constitución, que el artículo 68 dice que el voto es por sufragio universal. Ahí se le ha impedido ese derecho al voto, pero por una cuestión tan peregrina, como no entregarle al ciudadano un código de seguimiento para que se asegure que realmente su voto haya sido entregado a la mesa electoral. En los próximos 108 segundos que van a ver es probablemente la mayor crítica que se ha hecho en los procesos electorales en España en una televisión tanto pública como privada. Siéntense que vienen curvas. Si este país no es capaz de levantarse y hacer cumplir las leyes a jueces, ojo, a políticos y a las instituciones principales del Estado, este país, la democracia desaparece. Porque hay que recordar que el imperio de la ley, el imperio de la democracia consiste en el imperio de la ley. Y ahora mismo, amigos, no hay ley en este país. Se pasan las normas, lo que dice la ley a la hora del recuento, se pasan por el arco del triunfo. Lo que dice la Junta Electoral Central, se lo pasan por el arco del triunfo. Y las juntas electorales provinciales, ya por escrito, con un descaro total, dicen que no van a cumplir la ley y van a tener en cuenta los datos que le ha mandado Marlaska por medio de Indra. Ya hay delito, presunto delito, y lógicamente, amigos, esto es, si no hay un recuento, como marca la ley, las elecciones tendrían, tendrían que ser anuladas. Digan lo que digan, todos estos que dicen que esto es muy seguro. Si no se cumple la ley, no hay seguridad jurídica, señores. Dicen, las elecciones en España son las más seguras de Europa. Sí, y España es un país muy seguro, pero hay violadores, hay asesinos, hay ladrones. Y claro que las elecciones en España pueden ser muy seguras, pero siempre que se cumplan las leyes. Siempre que hay una custodia del voto por correo adecuada y no dé lugar a las posibles ideas de que se ha podido alterar o adulterar. Pero claro, cuando ya vemos a las claras que esas juntas electorales provinciales se pasan por el arco del triunfo o la ley, pues evidentemente, amigos, hay que poner una querella, hay que quedarse con el tonadillo y hay que pedir que o se haga el escrutinio general, según las actas, como Dios manda, o que se repita las elecciones. Porque si no, estas elecciones estarán bajo sospechas siempre. Casi nada. Gabriel, tú que has participado como observador en muchos procesos electorales, estas en concreto a las que se refería este vídeo, ¿qué conclusiones o qué impresiones personales has sacado? Con Restepa en el 23J me parece realmente hubo muchísimas irregularidades en el día de la votación y también en el escrutinio. Son esos dos momentos álgidos, digamos, de ese proceso. En el momento, como digo, de la votación del propio 23J, por ejemplo, en pleno periodo de estival, recordemos, hace un año, efectivamente, pues muchos ciudadanos pidieron el voto por correo y no les llegó la documentación adecuada para poder votar. Pero casualmente, ¿a quiénes no les han llegado? Pues a personas residentes en Boadilla del Monte, San Sebastián de los Reyes, el barrio Salamanca de Madrid, que son zonas, para la gente que no sepa, estas zonas son zonas de voto eminentemente conservador, sobre todo. Es decir, que simplemente dando instrucciones a los subordinados de no entregar o poniendo cualquier obstáculo logístico para no entregar esa documentación, ya se está expulsando de ese cuerpo electoral, pues a todos esos ciudadanos con un voto realmente muy definido. Y luego, Javier, realmente el 23J, lo que hemos obtenido, gracias a la ciudadanía que se ha volcado, porque en el 28M yo salí en varios canales aportando pruebas, que es lo que tenemos que hacer los peritos, aportar pruebas documentales, porque aquí está muy bien hablar, 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 pero si no se presentan pruebas, no vale nada. Y nosotros sí que hemos presentado pruebas, tanto el 28M con el 23J, pruebas documentales, vídeos que la ciudadanía valientemente ha grabado en esas juntas electorales policiales, muchas veces sin saber que estaban grabando, pero luego me lo han enviado diciendo, mire, usted que es perito, usted verá con su ojo profesional si hay aquí hay regulares o no. Y hemos encontrado muchísimas, en el caso de policía en Alicante, por ejemplo, en Málaga, en Madrid también, que se abrían los sobres en una sala clandestina, en fin, hemos encontrado muchísimas singularidades, no una, sino muchas. Se habla de cuatro patas para un banco, va a la expresión ordinaria, permítamela, control sobre la Junta Electoral, control sobre los jueces, control sobre los medios de comunicación y control sobre quien hace el recuento. Sobre lo primero, sobre la Junta Electoral, vamos a ver esta noticia. Que dos principales países de un país, Gabriel, se repartan algo tan importante como es esto, ya el ciudadano normal tiene que, independientemente de quien esté en el gobierno, teniendo en cuenta que hay alternancia, no parece muy normal para demostrar independencia, ¿verdad? Claro, es el problema del enquistamiento de cuestiones políticas en cosas que no deberían estar, no deberían estar, digamos, contaminadas por la política. De hecho, yo realmente es algo que pongo siempre el foco en la participación directa del Ministerio del Interior en este tema del recuento de votos provisionales e incluso también en la fase final, ¿verdad? A través de la implacación infoelectoral. Esto realmente, amigo, para la gente que no conoce realmente cómo son los sistemas electorales de otros países es una irregularidad muy grave porque en todos los demás países hay una autoridad electoral completamente independiente que es la que se encarga de hacer esos recuentos de votos, de gestionar tanto los resultados provisionales como los resultados definitivos. ¿Qué hace el Ministerio del Interior, que es un órgano del Poder Ejecutivo, metiendo mano en los votos? Digo metiendo mano en los votos con toda la responsabilidad. Es decir, aunque sea contarlos de manera transparente, no puede estar porque hay un conflicto de intereses muy claro entre el Ministerio del Interior con el resultado electoral. Es uno de los pocos países que el Ministerio del Interior está realmente del Poder Ejecutivo, del gobierno, está implicado en este tema de la gestión de esos votos, ¿no? Luego hablaremos, si quieres, del tema de la otra pata que es Indra, ¿no? Pero realmente hay que poner foco que los sistemas electorales de los demás países es absolutamente independiente. Lo lleva una autoridad electoral independiente. Otro de los puntos que se denuncia es el control de los jueces. Vamos a ver este vídeo. El resultado de la primera urna es el siguiente. Con 236 votos a favor han sido elegidos como vocales judiciales titulares. Don Alejandro Abascal Junquera, Doña Lucía Aviles Palacios, Don José Eduardo Martínez Mediavilla, Don José Antonio Montero Fernández, Don Carlos Hugo Preciado Doménec, Doña María Pilar, Ester Rojo Beltrán. Señorías, el resultado de la segunda votación es el siguiente. El vocal con más votos ha sido David Villagrá Álvarez con 236 votos. Repartiéndose los votos. Gabriel Araujo, nuestro invitado, nos va a contestar después de la publicidad. No se muevan que pasamos lista. Volvemos enseguida. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Bienvenidos de nuevo a este subprograma. Continuamos con Gabriel Araujo, nuestro invitado de hoy. Estábamos hablando de dos cosas, en las cuales está el poder político por el medio. Es el tema de la Junta Electoral y del Consejo General del Poder Judicial. Luego hay otro que es Indra, que me gustaría por favor que nos explicases muy brevemente por la importancia que tiene a la hora del tema de los asuntos que tienen que ver con los procesos electorales. Que nos expliques muy brevemente qué significa Indra a la hora de hablar de este asunto. Gabriel. Bueno, en realidad no entiendo por qué. Nadie entiende, los profesionales no entendemos por qué. Porque realmente la administración pública, ya que el Ministerio Interior se encarga de esta función, tiene medios suficientes como para encargarse sin tener que externalizar este servicio. Lo único que hace Indra es poner las tablets y ni siquiera pone el personal, porque el personal también lo pone la administración. Es el representante de la administración quien introduce esos datos numéricos y saca fotos con la tabla de Indra. O sea, Indra lo único que hace es poner las tablets y nada más. O sea, que realmente la administración, el Ministerio Interior en este caso, podría perfectamente adquirir a mucho más bajo costo y nos saldría a los españoles mucho más barato esas citas electorales que estamos pagando por encima de 200 millones de euros nos cuesta cada elección. Y 220 millones de euros nos cuesta cada elección en España. Y bueno, Indra lo que hace realmente es eso, suministrar las tablets y nada más. Luego esos datos se suben a ese centro de datos, tienen también una posición privilegiada a la hora de conocer esos datos provisionales y luego se los entrega al Ministerio del Interior. Nos podríamos ahorrar perfectamente y sobre todo ganaríamos en interdía electoral porque, como todo el mundo sabe, Indra ha sido condenada por estafa y fraude al Estado. O sea, que estamos, Javier, ante la paradoja que la empresa que cuenta nuestros votos, que es realmente una tarea delicadísima, es una empresa condenada por estafa y fraude al mismo Estado. Y la pregunta es, ¿realmente vamos a poner en mano de una empresa así la gestión electrónica de nuestros votos? Sería preocupante, por lo que estás diciendo, que por parte del gobierno, o de quien esté en el poder en este caso, tener cierto poder o control sobre Indra. Es que lo tiene, de hecho, el Estado tiene el 28% de participación de Indra a través de CEPI, la Sociedad Estatal de Participación Industrial, tiene ese 28% dentro de Indra, lo cual aumenta el escenario perpéntico porque es una empresa participada en un 28% por el Estado que estafa al propio Estado. Y lo que es peor, Javier, que esto quería poner en el foco, es una empresa que realmente no tiene ningún problema a la hora de cometer fraude. De hecho, ha sido señalada por la Audiencia Nacional de haber formado un cártel de la informática, de haber estafado al Estado. Es decir, que si una empresa es proclive a esos actos de corrupción, ¿cómo vamos a ponerla a gestionar los votos, informáticamente, los votos de los españoles? Pues, esta noticia que van a ver ahora se le pone los pelos de punta porque la vamos a leer textualmente. Porque lo que está diciendo Gabriel, esto ocurrió hace ocho meses, pero es que hace tres meses, y lo voy a leer textualmente, el gobierno toma el control total de Indra. Esto está publicado hace tres meses. Claro, que en ocasiones hay políticos que parece que les gustan ciertos tics, y en vez de disimular, pues no disimulan. Y de hecho, es verdad que en campaña, y ahí la gente se sube un poquito más, pero hay veces declaraciones que tal y como se hacen, para la gente que está un poco ya mirando esto de reojo, como que no sonan bien. Vamos a ver este vídeo. Porque para que se produzca un pucherazo, se requiere la participación de varios actores y varios sistemas. Te voy a decir rápidamente los elementos claves que nosotros hemos identificado en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, e inclusive en los mismos Estados Unidos, ¿ok? Porque es importante entenderlo. Las incidencias, la número uno, tiene que ser, y ustedes lo ven allá en España, lo vimos, el cambio de leyes que afecten el derecho al voto. Que puede ser voto por correo, cambio de fecha de calendario de elecciones, inscripciones de votantes fuera de ese calendario electoral, regulación del voto electrónico y digital que en estos momentos no existe, o también el tema de los ID que ocurre en Estados Unidos. También está otro tema importante, Jesús, que es el de censurar el mensaje del opositor o de aquel que está siendo satanizado o ridiculizado ante los electores para evitar que se produzca la entrega del mensaje. Está la manipulación de la opinión pública a través de diversas vías que van desde encuestas falsas, desinformación, narrativas falsas, dadas por influencers, por periodistas, por medios de comunicación, por líderes de opinión, que contraatacan. Pero adicionalmente a ello, y en España lo vimos muy claro, está el tema de los ataques digitales a través de las granjas de voto. Quien habla es Maybor Petit, es una periodista venezolana que está en el exilio por haber denunciado en muchas ocasiones el pucharazo en Venezuela, está perseguida. De hecho, se va a Venezuela, tiene serios problemas con su vida. Y también, obviamente, la cancelación de programas, de narrativas que salgan para acabar con el relato. En ese caso, vimos lo que ocurrió, por ejemplo, con Santiago Abascal y con los personajes del PP que a veces llevaban la contraria al PSOE. También hay otra incidencia muy importante, que es que cuando los medios no entregan a los electores información con calidad y apegada a la verdad, los electores crean un sistema de incredulidad. Y pasó en los Estados Unidos con la computadora de Joe Biden, del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que ocurrió en octubre del 2020, unos días antes de realizarse las elecciones. Esa información que estaba allí podía haber cambiado todo el concepto que tenían algunos votantes sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Casi nada. Gabriel, tú que conoces el sistema electoral de Estados Unidos, no voy a entrar en lo que pasó con Trump, ni muchísimo menos, porque además no creo que sea prudente hablar de ello, teniendo en cuenta que está muy polarizado todo y se puede dar lugar a males entendidos, a nada más allá. Pero tú que conoces bien el sistema electoral de muchos países, pero sobre todo el de Estados Unidos, es de fiar, quiero decir, no me malinterpretes, hay muchas quejas de que lleva muchísimos años y que le necesita una renovación a los tiempos actuales. ¿Qué ocurre con el sistema? ¿Qué tantas críticas tiene? Es uno de los más inseguros del mundo, tengo que decirlo, Javier. ¿Por qué? Porque utiliza el sistema de urna electrónica y ahí realmente hay una transformación de digital a analógico que tampoco tiene trazabilidad. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando de la primera democracia occidental en lo que tiene que ver con la cantidad de votantes. Hablamos de más de 500 millones de votantes. Son muchísimos votantes y ciertamente gestionar de modo analógico este sistema es realmente muy oneroso y llevaría muchos días. Ocurre también en Brasil, ¿verdad? Con esa masa de votantes tan grande. Evidentemente es cierto que sí se tiene que aplicar medios electrónicos, pero mucho más garantistas y que los tenemos. Tenemos el blockchain, tenemos una gran cantidad de tecnología muy segura para gestionar esos votos de manera garantista y hemos visto y comprobado lamentablemente en el caso tanto de Estados Unidos como de Brasil que hay realmente serias injerencias en los sistemas electrónicos porque no hay una trazabilidad que, repito, es la palabra mágica en cuanto a integridad electoral. Hasta ahora, como han podido ver, tanto nuestro invitado, en mi caso concreto también, no me gusta tampoco, a mí no quiero ningún protagonismo, el invitado es Gabriel, pero la palabra pucharazo a mí no me gusta. Considero que ciertamente es muy cruda y teniendo en cuenta lo que estábamos hablando antes, el nivel de adrenalina que hay en las dos partes en las que ya va el mundo, no se debería utilizar. Y claro, los políticos dicen que quien utiliza esa frase, que son conspiranoicos, gente de ultraderecha, muy cercanos al fascismo, escuchen. Pretende es lo que hemos dicho clara y llanamente pucherazo. Esto es lo que pretende el Partido Popular, que la fotografía actual del Parlamento Vasco, mediante lo que fue la aplicación arbitraria de una ley de partidos políticos a la que ayudó también la izquierda abertzale por su inacción, ahora, ante la posible presencia de la izquierda abertzale, la fotografía actual del Parlamento Vasco se cambie o se mantenga utilizando lo que pueda ser esta artimaña del voto de los exiliados o de los desterrados. Buenas noches ya, gracias por su presencia hoy aquí ante los hechos gravísimos que acaban de suceder en el Pleno del Congreso, precisamente en relación con la votación sobre la reforma laboral que ha concluido con un auténtico pucherazo y un robo a la voluntad popular. Permítame que comience de manera objetiva con leer... ¿Cómo es posible que nos estén diciendo que no hablemos de pucherazo o no se diga la palabra pucherazo y resulta que son los propios políticos los que hablan de la palabra pucherazo? Bueno, ese es el problema que tenemos con los neologismos, ¿verdad? ¿Por qué no se puede hablar de pucherazo? No es que no se pueda hablar, ¿por qué no es adecuado? Yo, por lo menos, no es un término que yo esté empleando. Porque pucherazo realmente se refiere a la manera tradicional de cometer fraude que es sencillamente cambiando una urna por otra, introduciendo manualmente unos votos o quitando otros. Este sistema de fraude, amigos, en la época actual no existe. Existen otros métodos mucho más sutiles de influencia o de injerencia electoral y por eso yo hablo de multifactorial, de un fraude multifactorial. No existe pucherazo per se porque ya no hay cambio de votos, no se utiliza este sistema de alteración electoral. Ya no se utiliza porque es cierto que eso es muy difícil de perpetrarlo porque está muy vigilado. Realmente a las urnas no hay manera de introducir votos. Si bien hay casos aislados que sí han ido a un ciudadano, a lo mejor ha introducido dos votos cuando nadie ha mirado o cosas así, eso lo hemos visto en las actas recogido, pero lógicamente no es una cantidad significativa como para alterar un resultado. Por lo tanto, tenemos que hablar aquí, realmente, Javier, de falta de integridad electoral, de un fraude multifactorial. Son muchos los factores, como digo, estamos hablando a grosso modo y a vista de pájaro, de instrumentalización de las instituciones del Estado con fines electorales. Pedro Sánchez es el presidente más sancionado por la Junta Electoral Central por haberse aprovechado de ruedas de prensa gubernamentales para utilizarlo con fines electorales. Ese es un modo de fraude. También los empadramientos ilegales que hemos visto miles y miles de ciudadanos que están empadramados ilegalmente en determinadas circunscripciones. Compra de votos. Esto ya no es que lo digamos nosotros. El 28M se ha destapado una enorme trama de compra de votos. El 23J también en Jaén, por ejemplo, la policía ha calificado auténtico fraude electoral lo que ocurrió en Jaén con una trama de falsedad que el PSOE, en este caso de Jaén, que quería echar la culpa al PP de unas cuestiones que no tenían nada que ver y que realmente la policía manejó eso como fraude electoral. Podemos hablar también de lo de correo, como hemos dicho, la falta de trazabilidad y además el no repartir los documentos a determinadas zonas de voto conservador. Podríamos hablar también del fraude de las nacionalizaciones masivas. Se ha nacionalizado de manera masiva utilizando la ley de memoria histórica para introducir en el censo electoral de manera fraudulenta a una gran cantidad de ciudadanos con derecho a voto y además se han establecido muchísimas oficinas expresas, por ejemplo, en México, en Panamá y en Cuba, solamente para nacionalizar gente. Entonces, Javier, si se alquilan tres oficinas en Cuba únicamente para nacionalizar gente, ¿esto por qué es? Y justamente en periodo electoral. Por eso se disparan todas las dudas y todas las incertidumbres en esta cuestión. Nuestro invitado, como consecuencia de una queja que realizó ante la Junta Electoral por unas extrañezas, por decirlo de alguna forma, recibió una carta personalizada que la vamos a ver ahora. ¿Nos puedes explicar exactamente qué es lo que te contestó la Junta Electoral Central? Bueno, esta fue la respuesta de la Junta Electoral Central a un informe pericial muy elaborado con pruebas digitales, pruebas multimedia adveradas y certificadas con respecto a estas realmente graves, digamos, faltas de integridad electoral. Sobre todo, hemos visto allí en las pruebas que hemos podido aportar, no solamente en Madrid, sino también en Toledo, en Canarias y sobre todo en Oviedo, de los magistrados realmente encargados del escrutinio general confesar abiertamente que ellos no hacían el escrutinio, que ellos le daban los resultados, se los daba el sistema. Textualmente son vídeos grabados con cámara oculta de estos magistrados confesando que ellos realmente, confesando un delito electoral, porque la inobservancia del electoral, como muy bien apuntaba antes Jesús Ángel Rojo en esos fragmentos que hemos visto de los vídeos, realmente es un delito electoral contemplado en el artículo 140 y subsiguiente de la ley de la LORÉ, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Estas fueron pruebas aportadas a la Junta Electoral Central diciéndole, oiga, que aquí los magistrados están confesando que no cumple la ley y que realmente alguien les da los resultados, se los da el sistema. ¿Cuál es el sistema? Pues el Ministerio Interior o INDRA. No lo sabemos a qué le llaman el sistema. Y la Junta Electoral Central, pues, contesta a este informe pericial diciendo que ellos no tienen competencia. Como ya han sido proclamados los candidatos, pues, ya está. Está, digamos, que el tema de los hechos consumados se superpone a la verdadera y a la justicia que hemos intentado probar con este informe pericial. Resulta que nuestro invitado, especialista, insisto, en este asunto, has visto de todo. Nosotros teníamos o tenemos, pero por falta de tiempo no se lo podemos poner, todos, absolutamente todos los partidos políticos han nombrado la palabra pucherazo en los últimos cuatro años. Por eso, cuando a los ciudadanos se nos dice, o se les dice a la ciudadanía en general, que hay que ser muy prudentes con esos términos porque de soslayo se está erosionando, se pueden erosionar las instituciones, bien harían ellos en actuar y dar ejemplo. Vamos a dar por finalizado este asunto y, como les decíamos al principio, también íbamos a hablar de amaños políticos. ¿Ustedes se acuerdan de Pepe Gotera y Otilio? ¿Se acuerdan? Vamos a ver este vídeo. Saca una. Esta misma. Antonia Rodríguez Almendro o algo de eso. ¿Vale? Ahí tiene. Vamos a ver la otra. Vamos a secar la del centro para que no haya... No haya... Creo que no lo diga. Vamos. Carmen Martínez Pérez. Les explico la secuencia. Esa persona era concejal de un ayuntamiento. Resulta que saca un nombre, como ustedes lo han visto, al azar. Y casualmente es el de otra concejal del mismo ayuntamiento de su mismo partido. El cual, en otro sorteo del año anterior, casualmente, le habían tocado también 550 euros que había repartido. Tú has tenido mucho que ver. ¿A ti te toca todos los años la lotería en el mismo sitio? No, no, no me toca. Y además, este caso lo he denunciado yo en mis redes. Se trata de José Luis Madueño, concejal socialista del ayuntamiento de Úbeda, que casualmente siempre, año tras año, sacaba el nombre de otra compañera concejal. Y esto no ocurrió un año, Javier. Luego las investigaciones arrojaron que, oye, yo he preguntado, oye, ¿y el año pasado qué pasó? Pues también, ¿no? Así que, bueno, confirma que realmente no hay integridad ni siquiera en el simple sorteo de una cantidad de dinero ínfimo, ¿no? A nuestro invitado, que es muy conocido, no solamente por su programa, sino por su larguísima trayectoria y que tiene información, le llega información, primero por su labor profesional, le llegan muchísimos casos. Y él también ha tenido mucho que ver en la denuncia de este amaño político, y no se puede decir presunto, ya lo verán por qué, miren el vídeo. ¡Está buscando! ¡La de su vecino! ¡Esta venga! ¡Ah, esa! Para situar a la gente que estarán viendo las imágenes, los vídeos que nos habéis facilitado, en esa mesa estaban el alcalde, la concejala de vivienda y el notario, ¿eh? Es la imagen que está viendo ahora mismo la gente. Esa urna opaca, no era transparente, y unos números que no estaban metidos en sobres, que eran cartones doblados por la mitad, por tanto se veían los números, ¿de acuerdo? Situamos a la gente, esos son los datos objetivos, y a partir de ahí, ¿qué ocurre según avanza el sorteo? A partir de ahí, el sorteo transcurre con normalidad, pero en cierto momento sacaban dos papeletas pegadas, y en vez de a lo mejor de decirlo, sacaba una y la otra la volvió a meter. Después, en muchas ocasiones, metían dos manos en los vídeos, después se puede apreciar de que están mirando en todo momento, y que muchas veces como que parece que elige, en vez de hacerlo un poco más normal, darse la vuelta, elegir uno, y ala, al siguiente. Como ha dicho mi compañero, las papeletas iban pegadas, no todos teníamos la misma probabilidad. Gabriel, ¿qué pasó con ese papel notarial? Bueno, esto fue encoslada, en concreto en Madrid, y lo que es peor, que ha sido un notario implicado en este tema, el que metía las dos manos en la urna puede ser un notario, ¿no? Sabía claramente que estaba rebuscando, leyendo los papeles, como denunciaba el ciudadano, incluso cuando se equivocaba y sacaba a otro, el que no convenía, lo volvía a meter y sacaba a otro. Así que, bueno, lamentablemente, esto es un sorteo de unas viviendas de protección oficial, y estamos viendo, amigos, que aquí no hay realmente dignidad, no hay transparencia, y se hace lo que sea con tal de que ganen los nuestros, ¿no? Tremendo. Miren, ustedes habrán escuchado seguramente hablar de la palabra Pegasus. No era el camión aquel de niños, sino otra cosa un poquito más seria. Estamos hablando de un programa espía que saltó a la fama precisamente por un caso que ocurrió en España. Pues mira, nuestro invitado fue el primero que alertó sobre la existencia de Pegasus. No le hicieron caso, pero al final se lo tuvieron que hacer. ¿Cuándo detectas tú el caso Pegasus? Bueno, el Pegasus como malware, yo, llega a mis manos en el año 2019, y a partir de ese momento, cuando veo y compruebo, y puedo desencriptarlo, porque el Pegasus realmente es un software, un malware muy elaborado, que impide su ejecución en un entorno virtual, y los peritos, los auditores, tenemos que ejecutar ese código para ver qué es lo que hace. Cuando logro romper esas medidas anti-VM, o sea, que es para que no se ejecuten máquinas virtuales, he podido ejecutarlo, y cuando veo, Javier, todo lo que es capaz de hacer ese malware, en el sentido de acceder a la agenda telefónica, a todos los contactos, a realmente poder hacer llamadas, SMS, pues he puesto el grito en el cielo y he intentado, pues en todos los foros que he podido, alertar sobre este peligroso malware. Sobre todo, recuerdo una ponencia en el Consejo General de la Abogacía Española, y en algunos otros foros de policías y de guardias civiles, en lo que doy información. Nuestro invitado fue el que descubrió esto, y al final, no solamente le hicieron un caso, sino como él le ha dicho, fue dar charlas en España y en Panamá sobre este asunto. Vamos a tener que ir ya finalizando, me gustaría hablar contigo de infinidad de cosas. Una cosa que me quedó en el aire y que ya no tenemos tiempo, era preguntarte, teniendo en cuenta tu programa de ciberseguridad, que recuerdo, todos los jueves a las nueve de la noche tienen una cita en esta cadena con él. La importancia que tiene la inteligencia artificial para todo este tema, pero no vamos a tener más tiempo. Pero mire, ya para despedirnos, comenzamos el programa con un vídeo que me gustaría que realización, lo vuelvo a poner, en el que una persona que ha llevado un país al absoluto desastre, que es Venezuela, dijo esta barbaridad. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Pues, lo han vuelto a escuchar y ahora quiero que vean este vídeo. que es Venezuela. ¡Saltad! ¡Aquí vací! ¡Saltad! ¡Aquí vací! ¡Aquí vací! ¡Aquí vací! ¡Vive tu vida! ¡Ya la alegría! ¡Escucha bien lo que no estoy diciendo! ¡No más barreras! ¡Aquí vací! ¡Aquí vací! ¡Aquí vací! No voy a decir nada, voy a dejárselo a ustedes. Saben quién era, dónde estaba y lo que estaba haciendo. Tremendo. Muchísimas gracias por estar ahí, Gabriel. Muchísimas gracias. Un placer, Gabriel. No tenemos más tiempo. Me gustaría dedicarte muchísimos más. Gracias por la invitación. Entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres. Les esperamos en el próximo programa. Millones de gracias por estar ahí. Millones de gracias.